Me parece que es un hecho muy importante, porque las familias que hace muchos años que vienen esperando, que vienen luchando, que vienen haciendo un esfuerzo enorme por lograr tener esa seguridad de que cada ladrillo que van depositando uno arriba del otro, la construcción de su casa, la conformación del hogar, tiene como corolario la posibilidad hoy de coronarse con un título de propiedad. Eso genera una gran satisfacción, una gran seguridad, una gran tranquilidad a cada uno de ellos y también la proyección en la familia, en los hijos, en los nietos. Así que la emoción se veía en cada uno de ellos cuando les dábamos la posibilidad de que tengan su título de propiedad. Algunos pensaban que no lo podían tener nunca, había gente de 80 años recibiendo el título de propiedad y bueno, la verdad que es una enorme satisfacción que cuando uno está en la gestión pública se puedan llevar adelante este tipo de cosas porque es la verdadera satisfacción que uno busca siempre cuando abraza una causa tan importante y tan noble como militar, como llevar adelante el desarrollo político para lograr este tipo de cuestiones. Ayer lo veíamos en un montón de hombres y mujeres que recibían su jubilación, hoy lo vemos en un montón de hombres y mujeres de familia que reciben su título de propiedad. Y fundamentalmente agradecerle a Daniel Scioli que ha hecho un esfuerzo muy importante en la provincia de Buenos Aires para regularizar un montón de situaciones que tienen que ver con lo dominial en la provincia, que se han llevado adelante este tipo de entregas en un montón de distritos de la provincia de Buenos Aires y que hoy tuvo la oportunidad de tenerlos a Miguel y que sin lugar a dudas también darle un mensaje a los que todavía le faltan, que hay mucha gente todavía que no tiene el título de propiedad, hay mucha gente que no tiene una vivienda digna, que vamos a seguir trabajando para poder lograr que ellos también tengan esa posibilidad de tener ese derecho y de poder gozar. Está juntando todos los sectores del Frente para la Victoria, todo el tiempo se siguen sumando todos los que tuvieron las listas y referentes. ¿Cómo se ve posicionado a esta altura ya para las de octubre con todo el Frente para la Victoria? Trabajando todo el tiempo, yo creo que hay que trabajar y llegarle a cada uno de los habitantes de San Miguel, a cada uno de los barrios de San Miguel con el mensaje claro de lo que nosotros queremos hacer en cada una de las áreas, con el proyecto nuestro en un sistema de salud adecuado para San Miguel, con la incorporación de la mejora del sistema de seguridad, con la posibilidad de que los barrios tengan una planificación urbanística y adecuada para que no se inunden, para que tengan los servicios públicos adecuados. Estamos trabajando en ese tipo de cosas, estamos trabajando en llevar adelante un programa que nos saque a los chicos de la calle que están sometidos al alcohol y a la droga para que puedan desarrollar su vida en una actividad que tenga que ver con fortalecerlos educativamente, con la posibilidad de tener complementación cultural, deportiva, con ese tipo de cuestiones que hacen a la vida diaria de los habitantes de San Miguel, proponiéndoles cuáles son las cuestiones que nosotros vemos que San Miguel necesita, por supuesto también poniendo en valor algunas cosas que se han hecho bien y sobre lo que falta, decirle nosotros estamos en condiciones de llevar adelante un gobierno en San Miguel que plantee un nuevo San Miguel, que integre todas las problemáticas de los barrios y que esa visión integrada después tenga una respuesta en términos de gestión para resolver cada uno de los problemas y fundamentalmente también enlazar con el gobierno provincial y el gobierno nacional que sin ninguna duda yo sé que Daniel Scioli va a ser presidente y que nos va a dar una mano enorme en San Miguel para poder, por ejemplo, llevar adelante un plan habitacional que San Miguel necesita desde hace mucho tiempo, llevar adelante la extensión de la red de cloacas que San Miguel necesita, mejorar en términos de generar polos de atracción en términos de inversiones y en términos económicos porque eso genera más empleo y mejor calidad de empleo, estamos trabajando en ese tipo de cosas y por supuesto están siempre las puertas abiertas a todos los habitantes de San Miguel, a todos los militantes de San Miguel, a todos los vecinos de San Miguel que quieran acompañarnos y que sientan que este nuevo San Miguel también ellos son pieza importante, son un granito de arena importante en términos de lo que pueden colaborar y sin lugar a dudas podemos construirlo entre todos. ¿La estrategia política del Frente para la Victoria aquí en San Miguel en caso de confirmarse el rumor que circula de un posible acuerdo entre el PRO y el Frente Renovador para que se baje alguno de los candidatos y se junten, digamos, en una única opción? Nosotros estamos llevándole a todos los habitantes de San Miguel nuestra propuesta y esa es nuestra estrategia, la estrategia de conectarnos con los vecinos, la estrategia de estar face to face en cada una de las casas, en cada uno de los barrios y nosotros estamos convencidos de que la gran mayoría de la gente de San Miguel quiere acompañar este proyecto nacional que le ha dado la posibilidad de tener el alcance de muchos derechos, lo vemos hoy aquí en esta familia, lo vimos ayer en los que han recibido jubilaciones, lo vemos todos los días en que la gente quiere tener la certeza, la previsibilidad, la confianza de que las cosas que han conseguido se van a mantener, que por supuesto se van a profundizar y que por supuesto hay muchas cosas todavía por conseguir y eso lo ven claramente en Daniel Scioli como el garante de todas esas cuestiones. Y en San Miguel va a surgir lo mismo, San Miguel también tiene una ansia de estar conectado con las políticas nacionales y provinciales. Tenemos mucha gente en San Miguel que necesita que haya una política pública que pueda absorber en San Miguel muchos programas nacionales para llevar adelante un plan habitacional, un plan de viviendas. Ustedes saben que hay mucha gente que vive debajo de la línea de alta tensión, debajo de una red de 132.000 volts que tienen de cielo raso en su casa y ahí ya vivieron tres generaciones. Vivieron ellos, nacieron sus hijos y hoy viven ellos y sus nietos también. Que tenemos mucha gente en la vera del río Reconquista viviendo en una situación que necesita ser relocalizada. Que tenemos algunos barrios que sufren inundaciones y que necesitamos llevar adelante un plan habitacional en San Miguel. Y digo un plan habitacional porque ustedes han podido construir su casa, llevar adelante su hogar y hoy llevan la escritura. Y tienen materializado ya el círculo para poder proyectarse y seguir haciendo crecer a sus familias. Pero otros tal vez necesitan un plan habitacional para que puedan lograr que sus familias vivan en mejores condiciones. Y fundamentalmente cuál es el proyecto político para San Miguel que cada uno de nosotros proponemos y después que la gente decida libremente. Nosotros tenemos que esforzarnos por transmitirle nuestra propuesta en lo posible llevar adelante un debate para que cada uno pueda expresar lo propio, para que la gente tenga los elementos para poder decidir. De eso se trata la democracia. Todo lo demás es un cuento chino de que uno habla mal de uno o del otro. No tiene ningún sentido y además no aporta absolutamente nada ni a la política nacional, ni a la política provincial y tampoco a la política que necesita San Miguel para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes.